saludos saludos bienvenido a mi cocina dominicana saludos saludos mi gente mozas como están aquí desde mi cocina dominicana miren aquí le tengo algo para las que tienen niños en su casa y a veces hay que ponerlo a hacer sus cosas y esto es delicioso te alimenta mucho que le tengo lechugas por lo menos mis niños le encanta esto muy saludable la lechuga y lo que vamos a hacer esto para echarle este un pancito vamos a mostrarles que lo venden junto con la lechuga un pancito picado con como con ajo a los niños le encanta eso que saben que ellos son malos para las verduras pero si lleva algo que le guste ellos le encanta esto un queso rallado parmesano y esta es la salsita bien sazonadita como tipo mayonesa más sazonadita y miren la lechuga esta lechuga son la venden así dice no sé si ven ahí que dice kit si él dice kit es porque viene con su con todo este medio lo que yo le presenté la salsita el queso y el pancito rico con sabor a ajo entonces ven acá mi niño él lo va a hacer que le encanta y yo le dije que lo vamos a preparar para que ustedes vean él va a empezar vamos a destaparle acá te gusta esto papi habla para que la gente te vea que tú estás aquí de sí o no papi te gusta si ok ahora vamos a cortarla acá toma echa un poquito ven seca de acá la cámara por favor ahí el mismo va a hacer esto yo solo le estoy ayudando a destapar que siempre lo hace porque le encanta la lechuga pero si está con cosas así le cuento mi gente que si la lechuga está sola con aceite binario y así no se la come solo de esta manera echarle echarle más esa es la salsita que está bien yo creo que con esa está vamos a ponerla por acá ahora que sigue como se llama esto no sabe este niño tiene nueve años le encanta vamos a echar el queso ese queso le da un sabor muy bueno se lo puede echar todo pero vamos a echarle toda la salsita también ahora vamos con el pan miren mi gente que delicia ven papi échame el pan mueve mueve para que la gente vea que eres tú que está haciendo esto ahora vamos a mezclar para que tú lo mezcla eso no sabe para que esté más bueno más rico así es para eso que tú estás haciendo esto y te gusta así es cómo se llama eso leves habla inglés y habla español leves es lechuga él sabe hablar los dos idiomas lo que pasa es que para el español hay un poquito más tímido en el español pero él sabe los dos ok muevelo un poco más miren que delicia mi gente y eso es una esto es rico para los niños ya lo saben las madres que tengan niños que sean complicados que no le gusten las verduras pueden comprar esto y ellos mismos lo preparan ok mi gente vamos a darle el último toquecito ya dame yo hacerlo para que no se me vaya a botar un poquito de aceite miren aceite de olivo yo le voy a echar una piquita de aceite un poquito porque todo lo que está ahí tiene su sal por eso vieron que yo no le eché sal miren delicioso eso solo te lo pueden preparar a su niño hasta de tarde con pan para la merienda mi gente esto es delicioso para el almuerzo y a ellos les encanta de una vez se lo echan a su comida porque sabe delicioso espero les haya gustado compartan like se suscriben mi gente y comentarios siempre comentarios los quiero ver activos verdad verdad mi niño dile baba y a la gente bye bye bye